Hola que tal amigos, yo soy Max y bienvenidos a un nuevo video Hoy haremos algo diferente, tenemos un problema y es que nuestras semillas no germinaron Vamos a descubrir por qué Número 1, puede ser que nuestras semillas estén dañadas En este caso, para salir de duda tendríamos que hacer una prueba de germinación ¿Motivo por el que se dañan las semillas? Pues tenemos dos La primera puede ser porque esté vencida En este caso pues habría que revisar la fecha de vencimiento Y la segunda pues puede ser por un mal manejo Recuerden que nuestras semillas tienen que estar en constante refrigeración En caso contrario pues se nos daña el embrión Número 2, podría ser un mal sustrato En este caso pues tendríamos que conseguir turba que es especial para germinación de planta O podremos crear uno El nuestro por ejemplo, tiene fibra de coco, tiene perlita y tiene vermiculita Lo importante es que tenga bastante porosidad Por último y tercer problema podría ser un mal riego En este caso cuando se trabaja en bandejas de germinación Lo ideal sería utilizar un riego por pulverización Para eso este pulverizador o atomizador es de gran ayuda En nuestro caso el problema no fue ni el sustrato ni la forma del riego Porque es el que siempre usamos El problema estuvo en la semilla y eso lo confirmamos cuando hicimos una prueba de germinación En los próximos videos te enseñaremos como se realiza una prueba de germinación Y eso fue todo por hoy Recuerda suscribirte, activar la campanita y darle like a todos nuestros videos Nos vemos en una próxima ocasión